Ella estudiaba en De La Salle, pero se enamoró de un tipo calle Él se presentó a su vida y ocultó algunos detalles Y es que, él tenía una enfermedad de transmisión sexual Pero con la chamaca quería intimidad Entonces, empieza su día con un texto hermoso Le encanta esa mezcla de malo y cariñoso Era el famoso de la high y siempre andaba high Tipo good looking, llegaba a la escuela en el carro del pay Ella lo ve llegar, él se le acerca y pregunta si tienes planes Nerviosa, él le dice que no y su mirada evade El tipo la acaricia el pelo y su espacio invade Y le dice, baby, hoy todo se vale Ella no quiere lucir mar y le dice, pues dale Él le pregunta si te busco a las once tarde Si me busca esa hora puede que se enfade El fantasma que nunca está ahí se hace llamar mi padre Búscame más tarde cuando estén dormidos Pa' así escaparme y con ellos no entrar en lío En serio, es que me cansan las peleas Y prefiero salir tarde pa' que ninguno me vea Son las doce, su padre no está, pero hoy es late Ya llegó la hora del tan esperado date Ella quiere ser del virajanco de Scarface Sin saber qué va a ser, otra más en el survey Ya llegó el chamaco, se baja y la saluda Mano en su cintura, abre la puerta pa' que ella se suba El carro tinteado, ella nerviosa Sus manos le sudan, él la mira Ella duda, él le habla y se fugan, queda muda Él dice, baby, sé que tienes duda Este carro que yo tengo es porque mami quedó viuda Era del viejo, en paz descanse aunque me dejo solo Ahora en casa soy el hombre, yo manejo todo Tú trabajas, no trabajo, pero me consigo el oro Plata y tú el dinero que necesito Pero a mi modo se desvía por el solo Y le dice, pichea todo lo negativo Esta noche se vale todo Ella nerviosa, no quiere que sepa el chisme Que ella mismo se gradúa, pero todavía es virgen Sus amigas ya lo han hecho Y a las pobres le hacen bullying Diciendo que va a ser la única virgen en la uni La noche va perfecta y el tipo conduce Un apartamento de un pan en Santurce Ella nunca había escuchado tantas palabras dulces Cuando llegan pa' la palma, en para el cuarto Le introduce y dice, no quiero ser rápido pero en serio Eres la única con la que quiero algo serio En su mente su amiga gritándole monasterio Y de fondo, música suave en el estereo Lo abraza y dice, por favor nunca me deje Le dice que es pa' siempre y por eso no se protege Que se tire para atrás y que su mente despeje Y que deje que el rumbo de la noche lo maneje En el momento exacto en el cual terminó el acto El tipo se levanta y se olvidó de todo el pacto La dejó sola en el cuarto y con los gastos Igual que nueve meses después en la sala de parto Ahora es madre soltera y en su sangre HIV Y que una enferma es lo que el mundo ve Fue engañada por un hombre que fue el que la dejó así Pues en su vida nunca estuvo la figura varonil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!